El problema no es si te buscas o no más problemas El problema no es ser capaz de volver a empezar El problema no es vivir demostrando a uno que te exige Y anda mendigando El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse El problema no es jugar a darse El problema no es de ocasión El problema, señor, sigue siendo sembrar amor El problema no es de quien vino y se fue o viceversa El problema no es de los niños que ostentan papás El problema no es de quien saca cuenta y recuenta Y a su bolsillo suma lo que resta El problema no es de la moda mundial Ni de que haya tan mala memoria El problema no queda en la gloria Ni en que falten tesón y sudor El problema, señor, sigue siendo sembrar amor El problema, señor, sigue siendo sembrar amor El problema no es despeñarse en abismos del sueño Porque hoy no llegó Porque hoy no llegó al futuro sangrado de ayer El problema no es que el tiempo sentencia extravío Cuando hay juventud Cuando hay juventudes soñando desvío El problema no es darle un hacha al dolor Y hacer leña con todo y la palma El problema vital es el alma El problema es la resurrección El problema, señor, será siempre sembrar amor El problema es el problema